Con el propósito de constituirse como una plataforma de crecimiento y proyección del talento femenino, nació MIA Co-Growing, un espacio colaborativo diseñado para generar conexiones entre mujeres emprendedoras. MIA Co-Growing es el primer espacio físico que tendrán las mujeres emprendedoras, donde pueden tener acceso a oficinas, salas de juntas, cabinas telefónicas, cafetería, ludoteca para sus hijos y un calendario de cursos dirigidos a potenciar su desarrollo profesional, personal y de tendencia mundial. MIA Co-Growing nace de la idea de generar conexiones entre mujeres. Lo que buscamos es implementar el talento femenino y a la misma vez que se implementa en este espacio es que podamos conciliar nuestra vida profesional y personal. ¿Por qué surge esta idea? Porque vimos que en México y en Latinoamérica y en muchos lugares no existe como tal una plataforma fija donde podamos conocer a mujeres. Existen foros, existen pláticas, talleres, todo de fin de semana, pero no teníamos un lugar fijo donde podamos conectar unas con otras y yo creo que eso es clave. Sí, bueno, abrimos nuestras puertas el pasado 1 de octubre. Tenemos diferentes planes para participar en MIA. Tenemos la membresía Co-Growing, que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Porque es Co-Growing crecer juntas, ¿no? La membresía Co-Growing que es la que más promovemos porque es la que fomenta que vengas a trabajar aquí todos los días o los días que necesites trabajar fuera, las horas que quieras. Estamos abiertas de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y también vamos a tener una plataforma donde mujeres que a lo mejor no tienen el acceso para estar en MIA, pero tienen proyectos increíbles y les interesa mucho ser parte de nosotras. Por supuesto, a nosotras nos interesan más que ellas sean parte de nosotros. Con información de Denise Fuentes e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.